Antiguo amor Antiguo amor, compañera con quien compartí Tantos años sin saber de ti y todavía te recuerdo Cuando voy por el camino aquel, estás lejos, más te puedo ver La brisa me suele traer tus palabras del ayer Y me siento en el mismo lugar, junto al árbol que nos vio crecer Y recuerdo tu triste mirar, cuando voy por el camino aquel Antiguo amor, no me explico como te ofendí Tus palabras nunca comprendí, hasta el día de tu partida Antiguo amor, nuevas vidas en mi vida están Hace tiempo te debí olvidar, y sin embargo te recuerdo Cuando voy por el camino aquel, estás lejos, más te puedo ver Y la brisa me suele traer tus palabras del ayer Y me siento en el mismo lugar, junto al árbol que nos vio crecer Y recuerdo tu triste mirar, cuando voy por el camino aquel Antiguo amor, nunca te olvidaré Antiguo amor, nunca te olvidaré Palabras comprendiste, pues yo sé que me quisiste Antiguo amor, nunca te olvidaré Hoy sueño que me querías, y sueño que tú eres mía Antiguo amor, nunca te olvidaré Yo sigo pregonando, que tu amor me está matando Antiguo amor, nunca te olvidaré Antiguo amor, nunca te olvidaré Aunque fuiste amor de antaño, te querré aunque pasen años Antiguo amor, nunca te olvidaré Mis palabras comprendiste, pues yo sé que me quisiste Antiguo amor, nunca te olvidaré Hoy sueño que me querías, y sueño que tú eres mía Antiguo amor, nunca te olvidaré Antiguo amor, nunca te olvidaré Antiguo amor, nunca te olvidaré Gracias por ver el video.